Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Maus Bueno chicos, este va a ser el último episodio, empiezo aquí en la escuela de Soul Eater porque... Pinto, no, porque quería mostrarles el capítulo final, los bugs, las cosas que no se pudieron hacer dentro de cámara Todo resumido en un capítulo, hoy vamos a viajar, ver una nueva dimensión y cosas distintas Estoy en creativo porque es el episodio final y hay muchas cosas que quiero mostrarles Y en realidad tengo poco tiempo para meter todo dentro de un capítulo y no se les haga demasiado largo Bueno, y más que hay una tormenta impresionante afuera de mi casa Tormenta no, viento, la tormenta fue anoche, pero se abre cada tanto la puerta y voy a tener que andar cerrándola El tema, ustedes saben que este colegio es el de un anime, lo hizo un creador de contenido Yo lo puse en este mapa, así que nada, lo estuvimos explorando, viendo y invocando jefes debajo de él Aquí voy a aprovechar para mostrarles cada uno de los mobs, estos golems No sé por qué se genera tanto golem aquí, pero bueno Empecemos por esta parte, primero, lo de Blood Magic no funcionó Hay bugs en todas partes, me tocó Quería hacer la última parte de Blood Magic, tenía todo preparado Pero estaba tan buggeado que dije, no, terminamos la temporada aquí antes de hacer explotar la PC Este jefe de aquí, que es un demonio, y este demonio de... Ah, por el otro lado Y este demonio de este lado, son los que no pudimos invocar en la serie Este y este Ahora les voy a mostrar todos los mobs Este es otro demonio que tendría que aparecer de vez en cuando de Blood Magic y no apareció Y este es... este, con todos los colores de los elementos de Blood Magic Aparecen en una ciudad de demonios que es lo que se buggeó al final de la serie Ahora les voy a mostrar todas las entidades que tendrían que haber aparecido y no aparecido Empezando por Frankens Este mob es uno de los zombies alterados que tenía la serie y tendría que haber aparecido Teníamos fantasmas que no sé si van a aparecer en esta dimensión Así que lo dejamos como un veremos Tenemos la camita, que es algo que estamos preparando del Inventory Pets Que la verdad está bueno Tenemos después los SCP, que es un mod entero Que, bueno, tiene este efecto de aquí A este bicho con una máscara de aquí Que si se da vuelta, genial Ahí este bicho Después tenemos esta cosa de aquí Que parece un fantasma con los dedos largos Uy, que tetos Vale Después tenemos este que es bastante feo Vale Este de aquí Este de aquí que parece que le hubiese... No sé, parece que tuviese nariz de murciélago Estas arañas Tendrían que haber aparecido Y este que era un experimento que se supone que cada vez que mataba algo Crecía un poco más y después era imposible matar Nada Bugs del juego que no dejaron que los bichos de todo un mod aparecieran Después estaba este que también era del SCP Pero no hacía nada Después teníamos Este que era el jefe final del Shadow World Que no se encontró la mansión Tenemos centauros Bueno, al centauro este deprimido que mira la pared Después teníamos a este del Shadow World también Que era una entidad, un jefe que era una sombra oscura supuestamente Que tiene esto alrededor Para un planetario está genial Tenemos mini demonios Golems de fuego como pueden ver Cerdos ángeles Este está muy bueno Después teníamos al Rey de los Lobos Una sombra Y el de More que no sé qué es Vale Hasta ahí Este está ciego de un ojo No sé si se dan cuenta Ciego de un ojo Ahí están todos los bichos Este me encanta, macho Este lo tendrían que meter como jefe de Minecraft Es que está genial Vale El tema Vamos a la casa y les quiero mostrar un par de cosas Que tengo dentro de la casa Preparadas Ustedes saben que este mapa Lo voy a subir un par de cambios que hice dentro de la casa No, no son muchos Pero que cuentan Saben que este mapa lo voy a subir Para que lo puedan jugar todos Recuerden que el pack de mods lo he subido ya Lo único que tienen que hacer es entrar al pack de mods Si quieren Si sus computadoras no dan lo suficiente como la mía Y quitar el mod like A mí me andaba con el mod Pero a la hora de grabar daba tirones Lo tuvimos el mayor tiempo posible Y después lo quité Nada, simplemente eso Si quieren jugar con el Ica Knights Júguenlo Y si no quieren Simplemente métanse en la carpeta de mods Y quítenlo No es tan difícil Si quieren vamos Si no pueden hacerlo Pídanme que les haga un tutorial Pero bueno Aquí, empecemos por los cambios Uy Aquí puse una escotilla Para que se pueda entrar Y uno se puede meter por aquí Y aquí tiene acceso a los generadores de mods Que se está cargando de energía Ya debe de tener Y poco más Esta zona necesitaba un acceso mejor Y se lo hice Así que Ahí estamos Después En la parte de abajo Uy 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 Wow Que la caso Vamos para abajo Aquí nada Aquí Ahí arriba puse una de las armaduras de Blood Magic Que se me olvidó craftear Que es básica Para conseguir sangre Esto te va dañando O va dañando los mods de alrededor Y va sacando sangre para tu sangre interna Cuando todavía empiezas con el Blood Magic No has empezado bien Después aquí tenemos Las armaduras de Blood Magic Todas Que esta no se puede craftear Esta es la única que se puede craftear A mi saber Y las otras tres armaduras Que no se pueden craftear Que son estas tres Que están aquí Que la verdad son muy bonitas Después Esperen que voy a cerrar esta puerta Ah no Puse del mod SCP Estas vallas Que se pueden craftear De esta forma Tiquitiqui Se consiguen dos de estas vallas Que son Vallas como de cerco Para evitar que pase la gente Aquí tengo árboles Que es un árbol de navidad Creo que esta bugueado Que raro Como que se me fue la luz Un momento No se asusten No Polvo No se si fue algo Que me dio en la cabeza O que Pero bueno Aquí tenemos esto Vamos a ver Si esto crece Esto tendría que No Leche Si si Creció Hoy va Bueno Como pueden ver Está un poquito Bugueada la cosa Esto de árbol de navidad Me gusta lo de los regalos Puse luces de navidad Todo al frente Se me estará guiando Vale Aquí Un poco la luz Y se me empezó A guiar un montón Vale En este cofre Puse Cosas de un adón De blue magic Que es Una espada Que Es bastante más fuerte Que se hace con Esto Que son Corrupters Minerals Que se hace con Dos de piedra Una calavera Un diamante Y un lingote De oro Después El corrupted axe Que supuestamente Tiene 13 daños De ataque Que se hace Ah y los palos Se hacen con palos Infundidos en sangre Con tier 2 Esto que te permite Conseguir sangre A medida que pasa El tiempo Y esto que es Un pico de la sangre Yo voy a probar Las herramientas Porque Me resulta Me resulta Que pueden llegar A servir A ver Esto supuestamente Creo que funciona Con sangre No me haga mucho Miren Voy a matar A este Uy miren Un hombre lobo A ver Tendría que Bueno Esta espada Va Como si le hubiese Pegado con la mano Vale A ver Voy a probar Vale El hacha La espada No hace mucho Aunque parece Que se recubrió Con un color Verdecito Vale Voy a probar El pico aquí El pico que no sirve Para mi mierda Saben Pero bueno Y el hacha Algo por culo De las tres herramientas Vale Y por último Bueno Les voy a mostrar Un par de cositas Más que hice Y nos vamos A la nueva dimensión Recuerden Voy a salvaguardar Y ponerles Todo el mundo Dentro de Un Winrar Un archivo RAR Para que se ¡Uló leche! Bueno Dentro de un archivo Winrar Ah por cierto Cambia los demonios Del lugar Uno lo puse aquí Otro lo puse aquí Otro lo puse allá Este es un SSP Que supuestamente Larga entidades Cada tanto Pero no No me ha largado Nada En todo este tiempo Tengo que cerrar La puerta Disculpen ¡Ah! Y los Los Potlaltars Que me olvidaba He puesto Estas cositas En alrededor Del mapa Que son De un mod Que es El Crafting Pillars Todos lo conocen El mismo Del árbol de navidad Este pilar En especial Te permite Poner Pociones Que la verdad Está muy bonito Que estéticamente Es bonito No sé si me va a dejar Eh me dejó Esperen que voy a cerrar La puerta Es que Hoy el viento Es como descomunar Y entra por una rendija De una puerta Y esta Esta puerta Que tengo de madera Aquí al lado mío Es media Decí que me puedo estirar Si no tendría que levantarme Dejar el micro Y dar toda la vuelta Para Uff Me cansé Para llegar Puse estas puertas aquí Hola ¿Está bien? Me estás dando con la espada Dejar sin armadura Te golpeco Me devolverás la espada Tú, ¿no? ¿Y dónde estoy? Ah, por cierto Me dormí aquí esta noche Vale No podía Acabar una temporada De forma normal Voy a tener que ir a Quir a agarrarme Una armadura ¿Sabes? Paren Si yo mal no recuerdo Esto Lo hago En casos de Extrema necesidad Y urgencia Como esta ¿Dónde estás? Perro Se acaba de llevar Mi espada No, aquí está Toma Toma Me dio mi espada Y me había robado El pico también Así que le llegué A dar un toque Vale Me dio una espada Con un encantamiento De eficiencia 2 Vale Y aquí dentro Hay otro bicho Ah, cierto Que estas puertas No se van a ver Si Tranquilo Vale El tema Aquí tenemos Uno que metiéndole agua Genera hielo Aquí tenemos Otro árbol de navidad Bugueado Aquí tenemos Un junque Que nos permitiría Ver las cosas Que suceden dentro del junque Solo que está bugueado Así que nada Hoy es para mostrarles Estas cositas bugueadas Y esta cosa Que está aquí Es un portal Que se puede poner Solo en creativo Que se puede utilizar Solo en creativo Que nos manda a otra dimensión Yo por si las moscas Voy a ser un salvado del video Y... Salvado del video Listo? Eh Así sí Así sí Bueno Con esto chicos Me despido Porque no sé Si esto va a funcionar Y si no Ha craseado mi mundo Esperen que me voy a poner Una armadura Porque si esto resulta Voy a tener que investigar Una dimensión Que pueda dar caraseo Y... No... No... No quiero liarla Así que... Vamos a ponernos La... La armadura de... Bueno Vamos a ponernos Alguna armadura Que no hayamos usado En todo este tiempo Me estoy mareando Porque la espada Está encendida Vale Voy a usar... Y algo más Me está mareando Y no sé el qué Vale ¿Por qué me agarra? ¿Esto está activado? No ¿Por qué me está agarrando náusea? Shiver shé Shiver shé Shiver shé Algo debe estar... Chupándome sangre Y no sé qué Pero bueno Eh... Si entran en algo Le chupa sangre No creo Porque son... Son IPs distintas Nombres distintos Si se meten Desde un Minecraft No Premium Van a poder Jugar Con los bichos Con mis bichos Así que... Eh... Las cosas como están Vale Ponemos esto 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 Y esto Y tengo alitas Archiconalitas Como se mueven Vale Eh... Nada Clic derecho ¿No? Clic derecho Y me piro Ah... ¿Quién trae? ¿Volva? Eh... Bueno chicos Parece que no Crea Tengo la mano Ah... Que usé El mod De ser de armaduras Eh... Bienvenidos a una nueva dimensión Este es el portal Parece... Parece ser Portal de la sabana Joder ¿Eso es un cactus? ¿Oí va? ¿Un cactus rojo? Bueno Vamos a probar Un poquito De este mundo Ya que estamos En este último Este es un cactus rojo ¿No? Red cactus Tócate los cojones Vale Eh... Supuestamente Aquí tienen que aparecer Los mobs Los mobs Dije De este mod Eh... Me voy a aumentar Un poquito El renderizado Vale Y nada Supuestamente Aquí tiene que aparecer Una serie de mods De este mod Que es el Goblins And Giants Que para llegar A esta dimensión Tenías que utilizar Una serie de llaves Les digo la verdad No veo a nadie Tendría que dejar Que cargue un poco En Minecraft Porque A ver Encontramos Un cactus rojo Pero esto Está más desierto Valga la redundancia ¿Volga? ¿Y eso? ¿Vola O? ¿No? ¿Qué leches? Más que el cactus rojo Es a la derecha ¿Qué es esto? Ruinas Me lo imaginaba Un pozo Me lo imaginaba Que como que Este mod Le falta Ah si estoy En creativo Wow ¿Estoy en creativo? No Con esta armadura Vuelo Madre mía Si lo hubiese sabido Desde principio Me lo imaginaba Me lo imaginaba Con esta armadura Parece que vuelo Así que va a ser Más fácil Moverme Lo que uno descubre Al final De una temporada Eh Bicho 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 Hay varios Bichos Hay varios Bichos Debajo de tierra O sea que Aquí hay una mina Vamos a ver Vamos a ver Que se cuece Por aquí abajo Vale Urcos 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 La leche Urcos Urcos Muerto Estos me dejan Esa espada negra Como Como pegan Eh La espada negra Y experiencia Aquí hay horas De carbón Me parece ser Que hay más La put Ay aparezco En esta dimensión Wow Que guay ¿No? Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Que está la polla Ahí atrás Bueno Yo cheque Que generación rara ¿No? Vale Saben que En las dimensiones De estos mods Es un mod indie Este O sea que Lo hizo una sola persona Lo cual está bastante Espectacular O sea Tú me pones A hacer un mod Y decide una dimensión Que se genere En objetos Y se la voy a sober Otra vez Vale Nada Voy a Creo que aquí Se nos ha bugeado El terreno Señoras y señores Voy a bajar Antes de Antes de que pete algo Y nada Supongo que Esta es la La dimensión Que nos faltó ir Porque La única forma De conseguir El objeto Para venir A esta dimensión Es Es mediante El creativo Así que Nada Espero Les haya gustado Mucho Esta serie Fue una de las series Más largas Y más icónicas Que he tenido En el canal Ya lo dije De las tres Más icónicas Que fueron Lagazo De la leche Ahí va Ahí va Que se estará generando Joder Vete aquí La mouse Vete Vete Vuelve por donde viniste Ahí está volviendo Debe de haber algo allá Que lagué bastante Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho esta serie De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el próximo Proyecto que tenga Así que Un besas Un murciélago En el exterior Un vampiro Deja de moverte Cabrón Que quiero leer Bueno Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y con Ángel La mouse Me despido Hasta la próxima Chau 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 chau